Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline, en la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Venimos! 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 Ya, ya, ya. ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Gracias! 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 es darle like y suscribirte, hasta la próxima.